Música ¿Cómo pedirle al cielo que no aclare más? Ya no compó que a mí que le devuelva algo de lo que yo me dejé quitar ¿Cómo ponerme frío y saber de verdad que los sueños son sueños y no lo que es real? Compartir el momento y hacerlo eternidad Compartir el momento como un loco viajar En segundo minuto lloras de amar Y juntas va a tardarte y no dejarte más Música 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 ¿Cómo pedirle al cielo que no aclare más? Ya no compó que a mí que me devuelvan algo de lo que yo me dejé quitar Música 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 Y planear el momento como un loco de azar Y yo mujer, has logrado enamorarme por primera vez Por primera vez ¿Cómo podré disimular si tu recuerdo me hace daño? Llevo una pena tan honda que no puedo ni ocultarlo ¿Cómo podré disimular si tu recuerdo me lo estima? ¿Cómo quisiera evitarlo y no sé cómo arrancarlo? Sé que nunca, nunca te podré olvidar No habrá forma de poderme liberar De otros labios alguien se salvejar Con locura sé que no he de encontrar Como el río cuando va buscando el mar Y lo espera ya en el fondo su hogar Sé que arriba en el cielo brillarán Nubes blancas que más tarde llorarán Es difícil volver a enamorarme así Volver a ilusionarme así Volver a fracasar así Y verme como estoy con el alma vacía Y verme con el alma vacía Sin noche y sin día Sin vida mía Muy difícil Volver a enamorarme así Volver a encapricharme así Y verme como estoy con el alma vacía Y verme como estoy con el alma vacía Imposible amor Imposible amor Que tú me castigues que me hayas dejado Con ese inmensa dolor De tantas que pasaron por mi vida Fuiste tú Que conmigo acabó Porque tú Porque tú Mi reina La reina La que tanto esperé Y sin darme cuenta se me fue Y yo sigo Perdido Y yo sigo Música Soy perdón, que conmigo acabó Soy necio, soy necio Solo por ti, por ti, por ti Por ti Música Ya no sé lo que decir Sobran las palabras y grita mi ser Eso vio el amor que está dentro de mí Está ciega mi amiga y no lo puede ver Contigo aprendí a vivir Este amor en silencio cada anochecer No ves que de rodilla estoy diciéndote Tu beso en mi mejilla, de cara a mi piel Amiga, te pido que te quedes un poquito más Presiento que voy a decir y va a decir la verdad Amiga, a la de corazón que estoy cerca de ti Tu miento Y sabes que yo a ti no te puedo mentir Y si tú no entiendes que te estoy amando Y te amo esa iglesia y tanto me hace daño Me duele tu beso como tus alasas Yo te quiero amiga como una mujer Para poseerte, para acariciarte Y hacer el amor contigo acá me encanta Mi vida a mi traigo me natura en blanco Y esa diferencia a mi me va a matar Quiero ser tu bello, quiero ser tu amante La ilusión que tienes de sentir Y que te amé Nunca será más perfecto en todo el parte Y yo estoy tan cerca, no puedes sentir Este amor amiga Contigo aprendí a vivir Este amor en silencio cada anochecer No ven que de la orilla estoy diciéndote Tu beso en mi mejilla, déjala a mi piel Amiga, te pido que te quedes un poquito más Presiento que voy a decir y va a decir la verdad Amiga, a la de corazón que estoy cerca de ti No miento Y sabes que yo a ti no te podré mentir Ni que tú no entiendes que te estoy amando Que este amor se cansa y te tome ese daño Pero eres tu beso como tus abrazos Yo te quiero amiga como una mujer Quiero ser tu bello, quiero ser Tu amarte es la ilusión que tienes de sentir Que te amé Nunca será más perfecto en todo el parte Y yo estoy tan cerca, no puedes sentir Este amor amiga Amiga, te pido que te quedes un poquito más Ya no sé lo que decir Sobre las palabras Y digita mi ser Otra vez Amiga, te pido que te quedes un poquito más Tú no entiendes que te estoy amando Que tu amor se crece y tanto me hace daño Que te amo se crece y tanto me hace daño Te pido que te quedes un poquito más Quiero ser tu bello, quiero ser tu amante Quiero ser tu amor Y ahora y adelante ¡Claro! ¡Tú no entiendes que te amo! ¡Jedugo! ¡Ven que te amo! ¡Abrazo! ¡Llegó la amiga! ¡Ven que te amo! ¡Puede amiga! Ahí está, ese dúo está bravo ¿Quién no dice una mentira por conservar un amor? ¿Quién no inventa una historieta por evitar un dolor? ¿Quién no se moja a los labios con otros que sepan a mí? ¿Quién no cae ante el deseo y terminar siendo infiel? ¡Gracias! Se pareció tanto a ti, que no pude aguantar En mi cuerpo el deseo, que la pude llamar Sentí la necesidad, de tener que ir Sentimiento, sentimiento, pensó, de poderme equivocar Llegar a casa primero de mi viaje Cómo empezar de nuevo, después de despertar Relanzar las caricias, cuando nos pensamos O sentir la negativa, antes de hacer esta canción Cómo si la noche acabara un poco más, entre la noche Cómo si la lluvia que llegara, sin prensa, que no ando Cómo si la noche acabara, sin prensa, sin prensa, sin prensa Cómo si la noche acabara, sin prensa, sin prensa, sin prensa Y no podía decirle otra cosa si la veo Que la extraño, que lo siento Y no podía decirle otra cosa si la veo Y sigue viviendo en mí, quisiera hacerla feliz Y no puedo Y no podría decirle otra cosa si la veo Y no soy yo quien decide en este caso Por ese motivo y la cantar, que es mi fracaso Y no podría decirle otra cosa si la veo Que la extraño Que lo siento ¡Arriba la mano, chinglayo! ¡Suscríbete al canal! Y no podría decirle otra cosa si la veo Y no podría decirle otra cosa si la veo Que lo siento ¡Arriba la mano, chinglayo! ¡Arriba! Yo no te prometí, nunca te prometí serte fiel Pero no, no confundas cuando dije amarte a mí Yo no te prometí, nunca te prometí por temor A fallar de dejar de cumplir con tu corazón Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta Si aquí las noches son un fantasma Son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores Que sea contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo Que he vivido Tú me haces falta Desde el momento Desde el momento en que viví contigo Tú me haces tanta falta Amor Yo no te prometí, nunca te prometí el evento Pero sí la aventura de amarte y sentirnos bien Yo no te prometí, nunca te prometí eternidad Pero que si volvías sería amor de verdad Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta Si aquí las noches son un fantasma Son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores Que sea contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo Que he vivido Tú me haces falta Desde el momento en que viví contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Si aquí las noches son un fantasma Son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores Que sea contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo De hoy vivo Tú me haces falta Desde el momento en que viví contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por el recuerdo Por el recuerdo De lo vivido Y esa nostalgia Es la que me hace Mami Volver contigo Tú me haces falta Por el recuerdo De lo vivido Y porque me haces falta Regresé Regresé Y esta vez Por tiempo indefinido Tú me haces falta Por el recuerdo De lo vivido Es que sin ti Es que sin ti Las noches son un fantasma Sí, son un castigo Tú me haces falta Por el recuerdo De lo vivido Y en mi pensamiento Siempre estás tú Solo tú Solo tú Pues por eso vuelvo Tú me haces falta Por el recuerdo De lo vivido Sí Tú me haces falta Si tengo amores Que sean contigo Tú me haces tanta falta Amor 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 pero mentirosa la luna y esos pasados en un ser mi corazón se está muriendo sin querer como la luna brillaba en tus ojos como el sol ardiente quemaba tu piel y yo quiero calcinarme en ti y yo con besos te recorrí y yo que hoy sufro de salar tu fuego quiero apagar mis ansias quiero saciar ay ven yo te necesito mi amor ay ven yo quiero entrar en tu ser ay ven que a mi cuerpo se entremecer sentí tu latido en mi piel oí tus gemidos ay ven yo te necesito mi amor ay ven yo quiero entrar en tu ser ay ven que a mi cuerpo se entremecer sentí tu latido en mi piel oí tus gemidos ven 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 con quítame y yo quiero calcinarme en ti y yo con besos te recorrí y yo yo insuflo de salar tu fuego quiero apagar mis ansias quiero saciar ay ven yo te necesito mi amor ay ven quiero amanecer en tu brazo ay ven después de entregarte mi amor desplotar mi cuerpo y pasión en un tierno abrazo y déjame tocar tu piel de la cabeza a los pies oye que bueno es y aquí yo te quedaré te necesito mi amor te necesito mi amor como la luna brillaba en tus ojos como ese nadie te quemaba tu piel te necesito mi amor te necesito mi amor ven que yo te quiero amar siempre poderte llenar de calor te necesito mi amor te necesito mi amor quiero recordar quiero recordar tu cuerpo entero que te llamas y llevas a todo vapor otra vez bien bien chico 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 ven quiere ver con pita flores y sus dos latinos ven quiere ver con la familia torosa la familia gozando te necesito mi amor no, no, no no, no, no te necesito mi amor no puedo vivir necesito tus caricias y tu pasión te necesito mi amor te necesito mi amor no hay supo de soledad tu fuego quiero apagar quizás ya quieres hacer esta bonita mentirosa mentirosa que callas a los ojos siempre cometida cometida mentirosa necesito mi amor para que venga te vivo necesito para brindarte en mi abrigo necesito mi amor de que me desespero necesito si tu cariño me muero necesito mi amor quiero estar a tu lado necesito y así vivir enamorado necesito mi amor lo digo yo quiero estar necesito y no poderme escapar necesito mi amor y me vive como un niño necesito tu cariño es así necesito mi amor con ansias locas de cabeza de cabeza que provoca mentirosa pero mentirosa en callas a los ojos ya no es mentira no es mentira mentirosa ven por favor no es mentira que llega tocando a tu puerta es porque sabe cual será la respuesta y que no abran es mentira No necesitas ese fuego que se te va dando las pistas. Sentir que entre unos brazos te deshaces y que tiemblas y no es de miedo. Llorar porque lo que amas está lejos, reír que a solos para ti, y eso es fuego. No mover la vida de otra manera, tocar el cielo en una noche de estrella. Y darse cuenta al tiempo que lo bello, tiene sentido cuando lo expresamos, con un beso nada más. Lo mejor es jugar con la arena, mover las aves que entre nubes se elevan, y pico a pico, boca a boca a boca. Labios que con labios se rozan, la caricia eso es amar. ¿Dónde están mis mujeres enamoradas del Perú? Llorar porque lo que amas está lejos, reírte a solos para ti. ¿Dónde estás ilusionada? ¿Dónde conocen estás extasiada? Y darás todo por sentirte amada, y mucho más si estás enamorada. Sentir que entre unos brazos te deshaces, y que tiemblas y no es de miedo. Llorar porque lo que amas está lejos, reírte a solos para ti. ¡Ayúdame! 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 No cabe duda que sigues enamorada de aquel que fue dolor, que fue fracaso. Mi vida son más, poco a poco lo demuestras. Cualquiera advierte que de amor no sabes nada. No cabe duda que sigues enamorada y no te atreves a dar pasos cuestionada. Te hace vivir, te hace sentir por siempre amada. Aquí estoy yo para verte de nuevo ilusionada. Yo te enseñaré a olvidarte, te enseñaré a decir te quiero. Y te sabré esperar aunque te encuentres lejos. Y como se ve lo que aguanta el sol de enero, ahí estaré mi amor con mi canción primero. No cabe duda que has visto pasar el tiempo, y estar muy sola sabes que a nadie conviene. En tu mirada ya no se nota el engaño, aunque en tus sienes quedaron marcados los años. No cabe duda, mi amor, tú, que estás cambiada. Se te ve alegre, se adivina en tu sonrisa. Ahora soy yo quien por ti camina prisa, rogando vivo que tu corazón me dé la dicha. Yo te enseñaré a olvidar, te enseñaré a decir te quiero. Y no sabrás más de lágrimas ni desespero. Y como se da lo que aguanta el sol de enero, ahí estaré mi amor con mi canción primero. Deja que caiga la noche, deja que te adoras el día. Allí estaré mi amor con mi canción y esta melodía. Deja que caiga la noche, deja que te abrace el día. Allí estaré mi amor con mi canción y esta melodía. Deja la noche, deja que te abrace el día. Deja la noche, deja que te abrace el día. Deja la noche, deja que te abrace el día. Allí estaré mi amor con mi canción y esta melodía Deja que caiga la noche, deja que te hablas el día Allí estaré mi amor con mi canción y esta melodía Allí estaré mi amor con mi canción El amor más bonito que tengo, la verdad que en la cual me mantengo Quien eres el sentir, que me hace vivir Lleno de ilusiones y motivaciones, no vengo para mí Quienes mi fe y esperanza Esa magia que nunca se cansa Lleva en tu ser, tanto que aprendes Pero con mis brazos, llevaré tus pasos Allí estaré mi amor Quienes la montaña para creer Vienes para mí Hay la canción que abre de mi alma Vienes para mí Quienes la montaña que me hace, 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 que me hace Que me hace, 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 que Para mí, la mujer preferida, la que me hace vivir. Eres para mí, para mí, la que me hace sentir. Eres para mí, para mí, la ilusión de mi vida, la que me da feliz. Eres para mí, para mí, la mujer preferida, la que me hace sentir. Eres para mí, la mujer preferida, la que me hace sentir. Eres para mí, para mí, bájame la música más adentro, el codo no se escucha desde aquí. Eres para mí, esta noche le presento a mi esposa la primera vez en Perú. Eres para mí, mira cómo canta, mira cómo canta, no se escucha desde aquí. Este canto es para mí, este canto es para ti. Si ustedes no cantan conmigo, de aquí me voy a ir. Se escucha cantando, timiendo, y aquí hay más de cinco mil. ¡Como te quiero yo! ¡Neguita va a querer! ¡Chimbo! 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 ¡Neguita va a querer! ¡Neguita va a querer! ¡Chimbo! ¡No se escucha cantando, ayúl! ¡Chimbo! Para mí no hagan esa música más adentro que el coro no se escucha desde aquí Que canten todas las mujeres que no se escuchan desde aquí Que lindas cabellos se escuchan cuando cantan así Como te quiero yo, nadie te va a querer Y dice Llegó usted Que, 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 que Que, 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 que ¡Gracias! 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 Esta es la fantasía de los infelices, esta es el día a día de las felices Y todos los partidos y los amigos en todos sus sentidos ¿Qué será que será? Que no tiene desanche en un plan royal Que no tiene censura y no falta sentido ¿Qué será que será? Que ningún aviso podrá evitar Que tampoco los besos puedan desafiar Que todos los caminos tendrán que cruzar Donde todos los signos van a profundar Y todos los que siguen sin necesidad Y todos los destinos van a encontrar Y el vino va a detenerse en un poco ya Alonso nuevamente no lo decía Apaga todo el infierno Porque no tiene caso Por la falta de juicio ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Lobro! 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 ¿Qué será? Corazón para replicará y el que está dormido lo pondrá. ¿Qué será? Son pantomas, son pantomas, son por la boca, son por la trompa y lo que será. Son pantomas, son pantomas, son por la boca, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Es que sé lo que a ti te pasa No hay razón Para que sufras de esa manera No hay razón Jamás quisiera verte llorando No hay razón Para que dudes de mi cariño Baila el sol Esas muchachas de Isabela Son bonitas y bailan bien Pero tienen un defecto Pero tienen un defecto Que no se dejan querer Que no se dejan querer Las muchachas de Eloisa Son bonitas y bailan bien Pero tienen un defecto Pero tienen un defecto Cual, cual, cual Poyoro Que no se dejan querer Son bonitas y bailan bien Y no se dejan querer Son bonitas y bailan bien Y no se dejan querer Ay, ¿por qué será? Yo quiero saber Son bonitas y bailan bien Y no se dejan querer Las muchachas de Guatíde Son bonitas y bailan bien Y en Marlovenso Allá en Promatria La Gormierna La Dominicana La Venezolana Y la Puerto Riqueña Ah, y las pedaguitas Del Panamá En el tres Pablito Paredes La melaza La Luz La Luz La Luz La Luz La Luz La Luz Son bonitas y bailan bien Y no se dejan querer Ay, ¿por qué será? Y no se dejan querer Mamá, yo quiero saber Y no se dejan querer Son bonitas y bailan bien Y no se dejan querer Pero tienen un defecto Y no se dejan querer Jugar al cual con Paisravero Y no se dejan querer Jugar al cual con Paisravero Y no se dejan querer ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito es vivir la vida sin tener preocupaciones! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito es vivir la vida sin tener obligaciones! Y los ricos se creen que somos esclavos, nos pagan con los centavos que nosotros producimos. Pero ya yo estoy cansado de vivir como un esclavo y de ahora en adelante sí, feliz yo viviré. ¡Qué bonito! De nuevo ¡Pizza! Si yo soy, libre quiero vivir Quiero vivir en la vida contento Sin dolor ni sufrimiento Libre soy, libre quiero vivir Pero que vive la vida hoy Porque mañana se acaba Libre soy, libre quiero vivir Sin problemas ni temores Con amor y sin rencores Libre soy, libre quiero vivir Si no tengo libertad ¿De qué me sirve la vida? Libre soy, libre quiero vivir Libre quiero vivir Libre con mi sano pensamiento Libre quiero vivir Con paz, amor y contento Libre quiero vivir You and I, we were meant to be I feel it in my soul Feel it in my soul Feel it in my soul Never separated you and me Broken made whole Broken made whole The world that tries to steal our hope The world that tries to steal our hope Tries to make us numb But our love has overcome But our love has overcome And you, my dear You are my prize When I look into your eyes When I look into your eyes Love overflow I'm never letting go All my life I give to you Love breakthrough I'll never let it go Never ceasing Never ceasing Our love grows ever increasing I won't let you go Hearts of fire through and through Follow me, I'll follow you We will pursue Everything together do Tests and trials, love renew Yeah, we've made it We've always been proven true We've always been proven true Still the world that tries to steal our hope Tries to make us numb But our love has overcome And you, my dear You are my prize When I look into your eyes Love overflow I'm never letting go All my life I give to you Love breakthrough I'll never let it go Never ceasing Our love grows ever increasing I won't let it go Never let it go All my life I give to you All my life I give to you Love breakthrough I'll never let it go Never ceasing Never ceasing Our love grows ever increasing I won't let it go We were made We were made for Each other We were made for each other ¡Gracias! 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 ¡Gracias!